1 y 26, Joan Valdobí, Compromís, diputado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. A ver, ¿cómo se ha encontrado al rey? Que mañana tiene, digamos, la traca final de esta primera ronda con Pablo Iglesias, con Pedro Sánchez, con Mariano Rajoy. ¿Tiene claro por dónde van las cosas? Pues yo no sé por dónde van las cosas. Lo que sí que hemos hablado es justamente, a propuesta mía, de la soledad de Mariano Rajoy. Yo entiendo que una soledad que se ganó a pulso en la pasada legislatura y ahora, justamente, la frase de hoy, que la acabo de oír, la de que está con la agenda bastante libre, se la ha ganado esta agenda libre. Creo que viene otra época y, por tanto, que Mariano Rajoy tiene la agenda muy libre, quiere decir que Mariano Rajoy, evidentemente, no va a ser presidente del gobierno y nunca, además, con los votos de compromiso. Pero, diputado, el rey le ha dicho a usted algo así como, hombre, en mi cabeza está respetar el orden lógico. Es decir, primero, la fuerza política que tiene más escaños, que ganó las elecciones, 123. Lo que ocurre es, claro, si me dicen que no, pero en la cabeza del rey está, en primer lugar, proponerse a Rajoy. Efectivamente, hemos hablado justamente de este tema y lo que ha manifestado era justamente que se siguiera el orden lógico, que fuera el candidato más votado el que tuviera la oportunidad de presentar su candidatura. Claro, eso lo tendría que decidir también el propio Mariano Rajoy si al final no quiere presentarse sin contar con ningún acuerdo, con ninguna fuerza política y, evidentemente, perder esa nominación. Por tanto, es una posibilidad que yo he apuntado, pero el rey insistía en que se ha de seguir el orden que marcan, diríamos, los usos y costumbres que hasta ahora han primado. Diputado, pero usted sabe que a lo largo de la mañana, es verdad, yo creo que ha existido debate en el gobierno y en el Partido Popular de que pase primero Pedro Sánchez y dice que tiene un preacuerdo o acuerdo con Podemos, que pasen ellos primero y estamos después nosotros, que no tenemos ahora mismo ningún apoyo, pero en las últimas horas todo apunta por declaraciones que nos han hecho hoy aquí representantes del Partido Popular, por la rueda de prensa que ha tenido su compañero Rafael Hernando ahí en el Congreso, de que Rajoy va a ser el primero. Es más, nos han dicho hoy que está preparando ya el discurso de investidura. Bueno, pues le toca y el Partido Popular y Mariano Rajoy sabrán lo que tienen que hacer. Yo lo que sí que tengo claro es que igual que si Mariano Rajoy sabe que tiene que presentar su candidatura, desde Compromís sabemos claramente lo que vamos a hacer, vamos a votar un no rotundo y además me parece que, en fin, presentar esa candidatura sin tener ni un solo apoyo, pues bueno, cada partido decide qué es lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos bien claro que no vamos a apoyar su investidura en ninguno de los casos. De todas maneras, Pedro Sánchez tampoco es que lo tenga facilito facilito, porque en Podemos, bueno, usted les conoce bien, en Podemos están diciendo nadie nos ha llamado del Partido Socialista, nadie ha dicho que tengamos que hablar de nada, que nosotros queremos poner en marcha un cambio en este país con profundas reformas sociales que pueden coincidir con las del PSOE. Sí, pero llamada, llamada, acuerdo, acuerdo, no hay nada. No sé si a usted le comentan lo mismo los representantes de Podemos. Bueno, yo también lo que puedo decir es que a mí, el PSOE, más allá de la última conversación que tuvimos para el tema de las mesas, el PSOE, no se ha puesto en contacto con nosotros para hablar de la posible investidura. Por tanto, yo creo que finalmente será Mario Rajoy si decide presentarse, porque hasta ahora nosotros tampoco tenemos ninguna llamada del Partido Socialista y lo decimos bien, claro, lo hemos dicho varias veces, nosotros queremos participar de esa nueva mayoría que votaron la gente hace un mes, el día 20. Nosotros estamos a favor de esa nueva mayoría de cambio que acometa profundas reformas sociales y que derogue todo un corpus legislativo que hizo el Partido Popular, que no hizo sino fomentar la desigualdad y que la brecha fuera mayor. Y estamos dispuestos a hablar siempre que se aborde un tema para los valencianos fundamental y es el tema en el cual estamos de acuerdo derecha, izquierda, los empresarios y toda la sociedad valenciana. Y es el de un nuevo modelo de financiación que el gobierno de Mariano Rajoy no quiso abordar como era su obligación. ¿Tenía que haber estado aprobado ya en este año 2015?